Bienvenidos este 22 de abril al devocional Matutina 2023, yo estoy contigo. Feliz sábado a todos. El título de hoy es La bendición del señor es riqueza. La bendición del señor es riqueza que no trae dólares consigo. Proverbios 10.22. Hace un par de años, el periodista Derek Thompson escribió en la revista The Atlantic. En los Estados Unidos, el declive de la fe tradicional ha coincidido con una explosión de nuevas formas de ateísmo. Hay quienes le rinden culto a la belleza. Otros adoran las políticas de identidad. Hay gente que adora a sus hijos. Lo cierto es que todo el mundo adora algo. Entre las nuevas religiones que compiten por la adoración de los feligreses, el trabajismo es de las más poderosas. ¿Qué es el trabajismo? Es un nuevoismo que considera que el trabajo no solo sirve para satisfacer las necesidades económicas, sino que a la vez constituye un elemento fundamental para darle sentido a nuestra existencia. Abote pronto aparece una buena filosofía de vida. Quizá eso explica por qué un estudio del Pew Research Center reveló que el 95% de los adolescentes considera que tener un trabajo que les gusta es extremadamente importante de cara a la edad adulta. El trabajismo coloca el trabajo en la cúspide de nuestra pirámide de vida, y precisamente ahí es donde radica el problema de esta nueva religión. En el libro Patriarcas y Profetas, el linaje de White hizo una declaración que armoniza perfectamente con lo que escribió Thompson. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Capítulo 27, página 277. Recurrir al trabajo, y no a Dios, para encontrar sentido y propósito en la vida, es idolatría. El trabajismo no es la respuesta a nuestra búsqueda de un objetivo claro y firme para nuestra vida. Después de todo, como dijo el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Salmo 127, 1. En otras palabras, si le damos la prioridad al trabajo en lugar de dársela a nuestro Señor, todos nuestros esfuerzos serán en vano. En tanto que el trabajismo sigue haciendo miserable y frívola la vida de la gente del siglo XXI, de acuerdo con Salomón, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Proverbios 10, 22. Y para que entendamos que esa bendición no es fruto de nuestra pasión por lo que hacemos, Pablo nos recuerda que ni el que siembra, ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. 1 Corintios 3, 7. Que Dios tenga misericordia y dérame bendiciones grandemente en su hogar y familia. Así sea.